Yo seguiré como era y seguiré como soy Buscar en los caminos las viejas fronteras Y un rápido escape por el camino real Dibujaré el silencio en el campo perdido Pagaré como errante con el mismo destino Y seguiré cantando como vivo yo El tiempo me enseña en que la vida es muy corta Que la vida nadie la cambia porque la vida es muy loca Por eso soy como yo soy Aprendí que los sueños siempre se funden Como los anhelos de los inocentes Que no tienen techo, ni lecho, ni pan Sé que el mar es profundo como el alma del vagabundo El que anhela la paz de este mundo Para vivir muy tranquilo y feliz Yo soy como el viejo loco, el que ríe perdido El que le canta a los niños y a los turpiales A los amigos de los animales Así, así soy yo Yo soy como el loco que sueña escondido El que le canta las flores del amor perdido El que ríe con las fantasías El silencioso va Y el loco, y el loco soy yo Y el loco, y el loco, el loco soy, soy yo El buto Subtitulado por José Rodrigo Gracias por ver el video.